Bienvenidos a esta review del nuevo Synology DS215J. Synology DS215J, un servidor NAS dedicado a hogares con procesador Marvel Armada de doble núcleo a 800 MHz. Este servidor NAS cuenta con 512 MB de RAM y en su parte frontal podemos ver el botón de encendido, botón de status, LAN, disco 1 y disco 2. En la parte inferior una cosa que nos gustaría destacar son las cuatro patas de goma para evitar vibraciones y en su lateral el logotipo de Synology característico en todos sus equipos. En la parte trasera podemos encontrar un ventilador de 92 x 92 que generará un sonido de tan solo 18 dB. Además en la parte trasera podemos ver su conexión RJ45 Gigabit LAN, puerto USB 2.0, puerto USB 3.0 y por supuesto su conexión de corriente. Comentaros que este equipo consume un máximo de 13 vatios en operación y un mínimo de 5 vatios cuando está en modo slip. Cuando abrimos el Synology DS215J podemos encontrar el backplane para dos discos duros. Además en la zona donde van alojados los discos duros podemos encontrar numerosas piezas de goma para evitar todas las vibraciones del equipo. Aquí como podéis ver su ventilador ya mencionado de 92 x 92 y todas las conexiones internas de la placa base. Esperamos que os haya gustado este pequeño review y nos vemos en próximos vídeos en nuestro canal de YouTube.